Hola amigas de Radio Disney Vivo, soy Violita, ¿cómo la están pasando? Qué bueno, me alegró muchísimo y también lamento no poder estar ahí con ustedes, pero para sentirme un poquito más cerca, quería cantar una canción. ¿Me acompañan? Ahora sabes que yo no entiendo lo que pasa, sin embargo sé, nunca hay tiempo para nada. Pienso que no me doy cuenta y le doy mil y una vueltas, mis dudas me cansaron, ya no esperaré. Y vuelvo a despertar en mi mundo, siendo lo que soy, y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy, y vuelvo a despertar en mi mundo, siendo lo que soy, y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy. Nada puede pasar, voy a soltar, todo lo que siento, todo, todo, nada puede pasar, voy a soltar, todo lo que tengo, nada me detendrá.